Porque en un momento de contabilidad de lo que es hidráulica en el gran curso de proyectos que se mandan a la palabra, que se inviten a estar poniendo más de novedades y para la actualización de que se han usado en ese trabajo de pintura, no va a ser como es que hay que proporcionar una parte en la técnica. Y, efectivamente, no puede ser, no puede ser una parte perfecta, pero sí, sobre el filtro de pica. Y, tal vez, al automátil, que era un guac, que era un primero que no creía un título en la técnica y cuando el país de la llave no estaba, no estaba, no estaba, no estaba en un parque si no estaba en un parque de ruido que estaba en el artículo 20, era un periódico que no estaba en primer shot, que no estaba en primeros. Y, en el principio de la idea es que se entiende que no tenía que nunca. Y el resto es el medio de las poyas, y que es el medio de los colegios que pasan en una casa de mi vida, que también hace mucho tiempo en el centro de la ciudad por la ciudad. Pero si me hace ya que me dalle con la frente y que me quedan con el sector. No tiene un poco de ser, no tengo... Y a con el rato es decir, no tengo ninguna idea de cómo me gustó. Y tengo un momento, o de la nada que me gusta de la sección del点ero. Y tengo una fe y no le digo, le digo, ya heído, ya heído, ya veo. Y no tengo, no tengo que creerlo, me llevo totalmente chicos y muchas. y me voy a mucho contestar, que se va a lo que hay que tener un nivel de la temporada y tal vez hay una forma de que tú no se pusieron, o sea que no se pusieron, o sea que no se pusieron el agua, un laboratorio así, necesidad de cuesta, que se considera un próximo luchador y que la pregunta se supuestamente no tiene nada. No está, no está, no está disponible aquí. Pero cuando la cual me da un concepto de me da un aumento en la tasa de plato del democrático y me va a ser todo un poco de y por ejemplo que hay más que más que más en el centro de la gente que ha, pero la gente tiene que tener una tarea de los cargos en una fila, Y tú no me estaba bien, ni de año, y que me paré con mi coger y me lo cançaban bien, y me lo cançaban y me lo cançaban que yo no voy. Y ahí yo lo que he comentado, con eso he hablado de universitaria tiene un tiempo que yo está que ven porque me he permitido marchar, pero es bueno que siempre me he dejado a ver, se puede pechar y no me ha gustado, no me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho. Y como lo veo que lo veo, que es un maravilloso, que no se está quedando en la región, que no me quise carajo, que no se desvanece de ahí, que no me diga, Y no está con el personal de la historia. Y es que también, que el futuro era, pues, fue el amor, sólo el efecto que tiene suerte, pero es que también lo estábamos en el caso. Es que lo que hay que tener un camino, y tiene un tránsito de la actitud de la política, y tiene una actitud de la actitud, Y me hace que todo el año no me vea que me diga de la gente. Y me sentí que hay un año que me digas que me diga. Y me dice que se me diga un punto de vista en un punto de vista, y un punto de vista por sí, y un punto de vista por sí, y un punto de vista en un punto de vista. Y entonces me dictaron que se hace una nueva situación, no hablaba, no hablaba, no hablaba, no hablaba con el sistema, no lo habían con la idea, no ... Algarro, te vas a ir aquí, te puchas en el departamento. No, no hay oportunidad por que te desee, y te nombraste, y te Inte汁, y te desde la que te has confiado, ya que te has detalado y me han regalado todo, que no y que no lo ingresen, pero no creen, no creen, no creen, no creen, no creen, entonces la prueba no creen y no necesitan y creen otra, de que ya se les iba a hacer una zona, no sé si no lo haces de ser de lo mejor, no creen, 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 no creen. En lo que creo, en el cemento plan, en el teléfono, y es, no sé qué, pero entonces, me empezó a ver si se recueba con un centro. No se recueba con la gente, no sé, como un dato, no tiene razón. Y, bueno, yo sé que sí, pues, sí, pues, no hay, no sé qué. No tiene que verlo, que no hay que verlo, que no hay que verlo. Y ya que hubo situaciones, todos los niños, no hay que verlo, que están contenidos, no es eso.